Caracol Radio En la línea abierta, opinando sobre el tema del día, contándonos sus inquietudes, saludándonos desde las regiones y qué bueno el respaldo que le dieron a algunas de las voces nuevas en esta primera mañana de 6 a.m. como la de Mabel Lara y como la de Espinosa La radio siempre es como aprender a montar en bicicleta, cuando uno empieza de pronto se quiere caer, como que no mantiene el equilibrio pero ya luego que aprende se va rectico y derecho y sobre todo contamos con la garantía de los oyentes que han estado muy generosamente compartiendo con nosotros en esta oportunidad y esperamos no desbaudarlos El periodismo como servicio social, para mí esa es la frase clara Dada la circunstancia de lo poco que dormimos, creo que todos en el equipo, el noticiero creo que sonó bien, agradable, con un ritmo distinto Hay algunos oyentes que han escrito con algunas cosas que ya no están y que antes estaban Lo que yo les pediría es que tengamos todos un poco de paciencia, llevamos un día, que nos den por lo menos esta semana para que miren cómo son los cambios y cómo va a ir acoplándose el equipo pero creo que para ser el primer día estuvo más que bien Pues ya terminando nuestro primer día en este nuevo esquema de 6am nos sentimos muy satisfechos, tranquilos con el trabajo hoy sin duda tendremos que mejorar algunas cosas, acoplarnos mejor pero todo esto se irá dando con el tiempo a los oyentes por supuesto la invitación para que se pasen por el dial, para que nos escuchen yo creo que les va a encantar este nuevo formato y este nuevo tono de las noticias Como todas las primeras veces en la vida, son memorables, así fue hoy nuestro primer día de 6am hoy por hoy, estaremos con las noticias de Bogotá, escuchando a los oyentes, interactuando con ellos por favor escríbanos a las redes, recomiéndenos sus planes, denuncie las obras que no se terminan cuéntenos qué le está haciendo falta en su localidad, lo importante es eso que haya más interacción con los oyentes todos los días con las noticias de Bogotá, aquí en Caracol Radio Gracias por ver el video